En una contundente decisión judicial de Ineralberto Blanco Aguirre, conocido como alias Cabeza y presunto cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres de la guerrilla del ELN, fue enviado a prisión por solicitud de un fiscal. La medida de aseguramiento en centro carcelario se dictó tras su captura en flagrancia el pasado 22 de julio por parte de la Policía y el Ejército Nacional en la invasión El Minuto de Pelaya Cesar. Por solicitud de un fiscal adscrito a la sesión del mandadena medio, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ineralberto Blanco Aguirre, alias Cabeza, presunto cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo Frente Camilo Torres de la guerrilla del ELN. Durante la operación de captura, las autoridades hallaron un arma de fuego y municiones en poder de alias Cabeza, quien no contaba con permiso para aportar estos elementos. Posteriormente fue identificado como el presunto cabecilla de la Red Urbana del ELN, con fuerte influencia en el municipio de Pelaya. Durante la captura realizada en flagrancia el pasado 22 de julio por parte de la Policía y el Ejército Nacional en la invasión El Minuto de Pelaya, se le halló un arma de fuego, municiones en su poder sin tener permiso para su porte. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas, sin embargo, el acusado no se allanó a los cargos. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y munición de uso restringido de las Fuerzas Armadas, cargos a los cuales no aceptó. La comunidad de Pelaya espera que este proceso judicial permita esclarecer la presunta participación de alias Cabeza en actos delictivos y garantice que se haga justicia por los hechos que se le atribuyen. La investigación sigue su curso para determinar su responsabilidad en la red de apoyo al terrorismo y sus implicaciones en la seguridad del municipio y sus alrededores.